Venga, por las 6, segundo día. Esta bajada es la guapa. Es la World Cup del 2014 y me voy a callar porque necesito concentrarme. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, yo. Tira tira. ¡Viva! 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 ¡Qué bonito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué manera de acabar el día! ¡Una negra de Copa del Mundo de Descensión! ¡Viva! No, no, no. No, no, no. Yes, congratulations.